Buenas a todos rubianos, otra vez rebobinando hacia el futuro en Rob Rewind. Llamamos por el mes de abril, variados análisis nos esperan, así que empezamos. The Pirate Queen A Forgotten Legend. Como apoyo a un proyecto mayor, que es la saga Pirate Queen, de la que el universo apenas está empezando, nos parece un producto muy interesante, pero como juego independiente en VR, consideramos que es una oportunidad desaprovechada. Con tantas mecánicas diferentes implementadas, desde los trampas, lugares que se caen y trayectos en canoa, entre otros, si pudiéramos por ejemplo, movernos un poco más libremente en la canoa, en lugar de estar atado a una vía de tren invisible mientras remamos, tendríamos una aventura para recordar con cariño en lugar de un simple escape room lineal. Como punto positivo destacamos su historia, la variedad de mecánicas, el sonido y que es una aventura muy completa. Y como punto menos positivo, el modo historia dura un suspiro, algo justo en clásico incluso por acuerdo y nadie con quien interactuar en la aventura. Mixtor. Este juego es una excelente apuesta para los fans de las plataformas y la acción en realidad virtual. Destaca especialmente por un pulidísimo y variado combate que no le tiene nada que envidiar a titanes como Mox. La banda sonora recoge una selección de temas memorable y el título no llega totalmente traducido al español. Lastima la ausencia de un buen doblaje o narrador y algunos puntos de mejora en su apartado técnico. Un juego con una campaña larga y irrejugable que gustará a fans y no fans del género. Como punto positivo destacamos una campaña larga y irrejugable, apartado sonoro casi impecable, los combates son variados y desofiantes. Y como puntos menos positivos, los personajes no tienen voz y algunos aspectos técnicos a pulir. El Sweeper VR. En Mixel Real se han esforzado lo máximo para proporcionar el juego que esperábamos por su lanzamiento hasta conseguirlo. No solo han sacado partidos a las funciones de PlayStation VR 2, sino que también se han implementado cambios en la estructura del juego, además de incluir otros añadidos para ofrecer el mejor producto. Quizá todavía queda algo de trabajo para terminar de punir ciertos aspectos y un diseño del juego que saque provecho a sus posibilidades jugables. Pero ya es el título recomendable que merecemos y merece su equipo de desarrollo. Como puntos positivos destacamos seguimiento ocular para mejorar la imagen y la jugabilidad. Buen uso de ápticos, gatillos y demás funciones. Infinitas opciones de configuración. Estructura del juego mejorada. Como puntos menos positivos, pero todavía puede ofrecer una mejor progresión. El diseño de niveles no saca partidos de sus posibilidades de combate. Lanzamiento y agarres poco precisos. Gráficamente con altibajos. Sol Covenant. Un juego que nos cuenta una historia muy interesante, madura y cruel, pero dejando el combate que tanto prometía en algo demasiado superficial y repetitivo. Acompaña bien a la narrativa para darle variedad, pero no le da la importancia necesaria como para ofrecer la jugabilidad que esperábamos. Si las partes de historia supieran entender la tecnología para atacarles cubos, estaríamos hablando de un visual novel mucho más recomendable, aderezada con interesantes toques de acción. Pero no ha sido así. Como puntos positivos destacamos, su historia muy interesante y emotiva, el diseño de enemigos muy bizarro, innotable apartado sonoro. Y como punto menos positivo, combate plano desde el primer momento, contado con imágenes estáticas poco inmersivas, encorsetado y plano desarrollo con un multijugador que no aporte. El batón de esperanza. Big Shots La propuesta Royal Knight de los juegos resulta dura principalmente por unos jefes finales que obstaculizan nuestros avances más de lo que nos gustaría. Al progreso de las habilidades y armas les cuesta arrancar y ofrecer mayor variedad, por lo que sentimos que para superarlo, colaborar junto a un enemigo sea casi imprescindible. La repetición de enemigos y el diseño de escenarios tampoco destaca, pero manejar mecas, aunque pueda ser mejor, nunca está de más. Como punto positivo destacamos, el estilo visual llamativo y funcional, moverse y disparar funciona muy bien y el cooperativo con cosplay. Y como punto menos positivo, progreso lento, injusto y poco variado, únicamente 4 armas, lo que aplanan las partidas, campos de visión muy reducidos y las texturas no dan la talla. Stripe Fates Este juego es una de las propuestas únicas con una verticalidad difícil de equiparar, en la que unos pocos títulos pueden alardear de implementar algo similar en realidad virtual, y a pesar de que no se ha logrado transferir el dinamismo del Stripe original, seguimos estando ante una propuesta con carisma propio y emocionante, ahora con una progresión definida y mecánicas que mejoran conforme avanzamos, acompañado de un buen apartado gráfico. Vemos por qué tardaron tanto y también la razón de ser lanzado como un juego aparte, con un resultado divertido pese a las variadas costuras que presenta. Por lo que si buscan una experiencia movida distinta a la mayor parte del catálogo, probablemente la encuentren en esta ciudad llena de obstáculos por trepar, balas que esquivar y enemigos que derrotar. Como punto positivo destacamos, verticalidad ante todo, con una libertad que desearíamos en muchos otros juegos. Gráfico y tamaño de escenario buenos, amplia variedad de situaciones, podemos decidir el ritmo de la historia, la duración de la campaña además de su extensión con el DLC es gratuito. Y como punto menos positivo, fallos constantes en la mecánica de alarre, no tiene el dinamismo que transmitía a su predecesor, el diseño de niveles no siempre aprovecha bien en el parkour ni las armas cuerpo a cuerpo, puntos de control muchas veces mal posicionados o muy separados, y la mecánica de mejora de armas que lleva a romper el flujo del juego. EA Sports World Rally Championship, un auténtico juego de rallies con mucho tramos y coches que se disfruten pilotando, con un apartado técnico mejorable y necesidad de optimización, pero que sin ninguna duda nos hará disfrutar durante muchos kilómetros. Estoy en la meta, si hubiera ido a tope todos los ratos, no estaría aquí, Colin McRae. Como punto positivo destacamos la cantidad de tramos y vehículos, la inmersión total en menos Rally y su jugabilidad. Y como punto menos positivo, gráficos poco cuidado y a rendimiento. Pues fue el mes de abril en cuanto a análisis de juegos en ROP, variadito ha sido y os emplazo la semana que viene para ver el repasito del mes de abril. Y recuerden, cada uno de estos análisis lo tienen en forma mucho, pero que mucho más detallado en la web de realovirtual.com, algunos con anexos de diferentes sistemas analizados, otros con comentables sobre parches con mejora o incluso DLCs. Así que si vieron a alguno que les interese, no se olviden de darse una vuelta por la web. Y dicho esto, yo me despido hasta la semana que viene, que sí, que debería practicar mi dicción para que se entienda mejor, pero vamos, que no va a suceder. Esto se hace por amor al arte, aunque hablando de amor al arte, se pueden pasar por el Patreon para apoyar. O si sois los huevos con saliva como hago ya en casa, pueden suscribirse al canal, darnos un like y si os apetece dejar un comentario. Todo sea para repintar el algoritmo de YouTube. Los malos de esquillas son la pared queen, amo y trepo, misterio sin fin. Resuelvo acertijos, aventuras sin igual, en busca de secretos en un mundo tan real. Realovirtual.com, ven a descubrir. Juegos y noticias no podrás resistir. En este metaverso vamos a vivir. Realovirtual.com, ven a seguir. En un oscuro soy un ser ancestral, con sol a mi lado. Bolilla guerrera, un combate asociado. Hellsweeper me lleva a mi infierno brutal. Con magia y balas, demonios al carajal. Robo goberante en Tokio, monstruos enfrentaré. Convirtiendo a mis amigos en armas que usaré. Big shots en colores, robots por doquier. Multifugados sin freno, risas hasta el amanecer. Extra aire falques volando entre edificios alto. Disparos y parkour no paro sobre el asfalto. World Rally Championship, rally a todo gas. Con modo inmersivo, ya no hay vuelta atrás. Realovirtual.com, ven a descubrir. Juegos y noticias no podrás resistir. En este metaverso vamos a vivir. Realovirtual.com, ven a seguir. ¡Suscríbete al canal!